Señora consejera de Educación, ¿tiene pensada la Junta de Castilla y León modificar la RPT de Personal Laboral de Educación Especial, en las que se han creado plazas de 30 horas de jornada laboral, transformándolas en jornada completa? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Nava. Sí. Presidente, señoría, como sabrá, ya hemos modificado la relación de puestos de trabajo de personal laboral durante el pasado curso escolar y estamos comenzando la tramitación de una nueva RPT para ajustar dicha relación de puestos de trabajo a las necesidades de los centros y de los alumnos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Villar Lacueva. Bueno, la última RPT que a nosotros nos consta que la Junta de Castilla y León sacó fue el 20 de noviembre del 2018. En esta se contemplan las necesidades que habían surgido durante el curso 2017, por tanto, no responde en la actualidad a las necesidades que se están dando. Además, en esta RPT el 81% de las plazas corresponden a contratos a 30 horas. Sepa, señora consejera, que estas plazas son ocupadas mayoritariamente por mujeres, es un empleo feminizado y, gracias a las políticas del Partido Popular, ustedes lo han convertido en precario y pobre en dos aspectos. Pobre en lo que se refiere a la vida laboral, pero también posteriormente en la jubilación. Y hoy nos acompañan varios afectados y afectadas de sus políticas. Cabe decir que, a pesar de ustedes, educadores, enfermeras, auxiliares, técnicos educativos y fisioterapeutas, se esfuerzan para que las personas a las que atienden no sufran en su atención esos recortes que ustedes sí que aplican en sus contratos. Como decía, si los contratos a 30 horas no fueran suficientemente malos, además ustedes aplican la función itinerante, que no es ni más ni menos que el método que utiliza el Partido Popular para, desde la Consejería de Educación, evitar contratar a más personal en situación de baja laboral o permisos. El método es muy sencillo. Se quita de su puesto de trabajo a un trabajador, se le manda a otro centro y, mientras tanto, los compañeros del primer trabajador en su centro cubren el trabajo que no se hace porque el trabajador se ha marchado a otro lugar. Por otro lado, para justificar que los horarios son suficientes, ustedes también aplican el cómputo anual, que es básicamente acumular las olas al trabajador debido a las vacaciones del alumnado por verano o por Semana Santa. Por lo tanto, en caso de contratos a 30 horas, un trabajador haría 6 horas 42 minutos. Y teniendo en cuenta que los alumnos tienen 5 horas lectivas diarias, una trabajadora o trabajador con un contrato a 30 horas hace la misma función de cara a la galería que una a jornada completa. Pero si a eso le sumamos la atención en el transporte, en el comedor, pues la historia se complica y mucho. El Gobierno del Partido Popular, cada vez que puede, se van a gloria de decir que facilita la libre elección de centros. Pero la realidad es que existe una educación especial con una nefasta previsión y, además, una falta de recursos muy importante que se intenta cubrir con estos contratos precarios y con una movilidad de personal. Ustedes están obligando a los trabajadores a hacer jornadas muy superiores a su contrato para poder dedicar ese 75% del horario de atención directa y un 25% a la atención indirecta, es decir, a reuniones con padres o con tutores, tal y como dicta la sentencia número 221 barra 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es que es imposible. Señora consejera, ustedes venden una inclusión muy relativa. Este Gobierno está demostrando que no piensa ni en los trabajadores y tampoco en las personas que tienen derecho a una educación especial de calidad. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, ves que me internece que estén siempre buscando situaciones de poner oscuro el sistema educativo de Castilla y León cuando en la Consejería de Educación la Junta de Castilla y León se me han mostrado un especial interés por la educación especial. Mire, señoría, reconoce usted que se ha hecho una RPT en el año 2018. Si no recuerdo más, estamos en el año 2019. Usted conocerá la tramitación de una relación de pulso de trabajo que tiene que estar negociada con las asociaciones sindicales y prácticamente en el 18 recoge las necesidades del 17. He comentado mi primera pregunta, mi primera respuesta, que estamos abordando una nueva RPT porque se está recogiendo las necesidades del año 18. La tramitación de una relación de pulso de trabajo, respetando todos los derechos de los trabajadores y las negociaciones colectivas, lleva prácticamente un año. Decirle, señoría, que todas las RPT se deben ajustar a las necesidades existentes. La jornada laboral de una determinada plaza será algo que tiene que ir en consonancia con las necesidades de cada centro. Se analizan los estudios y, después de los estudios pertinentes, hay casos que se concluye que se necesita jornada completa y casos que se concluye que se necesita a 30 horas. Cuando se ha modificado la relación de pulso de trabajo del personal laboral en la educación especial, en los centros de educación especial, todas las jornadas son a jornada completa 37-30. En otras ocasiones, es a 30 horas porque estos alumnos están también atendidos por el personal del propio centro. Habla usted de acumulación de jornadas. Es que se les aplica el convenio colectivo, señoría. Son personal laboral y, por tanto, se ajusta a un convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castielón. También debería saberlo usted. Le voy a dar unos datos respecto a datos de plazas de relación de pulso de trabajo. Mire, respecto a la relación de pulso de trabajo de este colectivo de personal de ATE, en el año 2011 había un total de 203 ATE en Castilla y León. Actualmente hay 364 plazas nuevas, o sea, un 80% más de personal de asesor técnico educativo. También quiero decirle los informes donde se recoge la situación de Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas. Los informes TALIS, que lo conocerá usted seguramente, colocan a Castilla y León por encima de los puestos de España respecto a la atención a necesidades educativas especiales. Por ejemplo, Castilla y León es donde más personal de apoyo tiene el profesorado, según TALIS. Una persona de apoyo por cada 16 docentes en secundaria o nueve docentes en primaria. Y en formación de profesorado, este curso habrá 554 actividades y casi 11.000 plazas. ¿Qué quiero decirle con esto, señoría? Que desde el año 2011 ha habido un 80% más de ATE, un 82% más de enfermeros y un 137 más de fisioterapeutas. Todo esto en relación de puestos de trabajo. Y a su vez, señoría, decirle que todos los centros cuentan con PT y AL. Por tanto, en Castilla y León es una realidad la atención a las necesidades educativas. Castilla y León apuesta por la credencia educativa y la atención a las personas que lo necesitan. Así lo pone y lo establece el informe de PISA, que, como comentaba en su intervención el consejero de Presidencia, sitúa a la educación de Castilla y León en nivel de equidad por encima de los países de la CEDE y por encima de Finlandia y Canadá. Y, señor y señoría, busque usted alguna comunidad autónoma donde su grupo haya gobernado, que tengan un compromiso tan alto como el nuestro con la educación especial. Muchas gracias.